En el sudoeste norteamericano encontramos la intersección de los estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. La gente del lugar lo llama las Cuatro Esquinas. Es un territorio inhóspito de montañas peladas e inclementes desiertos. Nunca fue un lugar fácil para la supervivencia, y por ello Cuatro Esquinas está prácticamente deshabitado. Unas cuantas granjas sin mucha tierra de pastos y poca gente. Pero esta tierra estéril y agostada fue en un tiempo el hogar de la mayor civilización de la prehistoria americana. Estoy en Nuevo México, en una reserva de indios pueblo. Este es el hogar de la tribu india Sunni. Hoy un grupo local está ejecutando la tradicional danza del búfalo. Los indios pueblos siguen en contacto con gran parte de sus raíces. Esto es como viajar en el tiempo a la época de sus antepasados. Para los pueblos significa una conexión sólida y orgullosa con su pasado. Mil años atrás, sus ancestros, los Anasazi, construyeron una de las sociedades más avanzadas de Norteamérica. El centro de la gran civilización Anasazi estaba localizado en el remoto desierto de Nuevo México, en el Cañón del Chaco. Chaco será mi punto de partida para descubrir lo que ocurrió con el que fue en el pasado un pueblo poderoso. Este lugar es muy remoto. Llevo conduciendo horas sin encontrar otra cosa que desierto. Sin embargo, hace 1.100 años, este lugar era el mayor centro turístico del sudoeste norteamericano. Estamos en el Cañón del Chaco. En un tiempo fue el centro de una vasta y avanzada civilización que abarcó miles de kilómetros y perduró durante cientos de años aquí, en el sudoeste norteamericano. Los Anasazi son uno de los pueblos más misteriosos del planeta. Después de 400 años de expansión, simplemente desaparecieron. El motivo de su desaparición sigue confundiendo hoy en día a los arqueólogos y sigue siendo uno de los mayores misterios de Norteamérica. Mi investigación sobre los Anasazi empieza en el centro del Cañón del Chaco. Es difícil imaginar que nadie se atreviera a vivir en este páramo. Y sin embargo, hace 1.300 años, este territorio rebosaba vida. En el año 700 d.C., cuando los Anasazi se asentaron aquí, el Cañón del Chaco era un lugar mucho más verde. Había pinos y suficientes cursos de agua como para mantener una sociedad basada en la agricultura y la ganadería. En torno al año 850 d.C., los Anasazi empezaron a construir estructuras formadas por habitaciones, llamadas grandes casas. Estos edificios monumentales fueron levantados laboriosamente por una cultura que desconocía la rueda y no utilizaba bestias de carga, tan solo con herramientas de la edad de piedra. Fueron levantadas a mano, viga a viga, piedra a piedra. En su apogeo, este inmenso complejo de edificios y enclaves rituales habría dado cobijo a unas 2.000 personas. La mayor de las grandes casas del Cañón del Chaco era Pueblo Bonito. Pueblo Bonito era el centro del Cañón del Chaco. Edificado durante más de 200 años, este imponente complejo llegó a tener 5 pisos de alto y 76 metros de ancho y estaba formado por nada menos que 600 habitaciones. Pueblo Bonito fue la mayor estructura de América hasta la construcción del primer rascacielos en 1890. El tamaño del edificio sigue maravillando a los arqueólogos. Sugiere un diseño proyectado mediante geometría e ingeniería complejas. No está mal para una cultura que no conocía la escritura. Teniendo en cuenta que fue construido hace casi mil años, las habitaciones no están del todo mal. Vaya, esto es impresionante. Sería fácil pensar que los Anasazi construyeron estas estructuras desde fuera, simplemente como una obra de albañilería. Pero una vez entramos en una de las habitaciones, nos damos cuenta de que enyesaron las paredes tanto por fuera como por dentro. Y fijaos en lo que tenemos aquí, un entramado original de madera intacto. Esto es realmente auténtico. Para hacernos una idea más precisa de la función de este edificio, lo cuento con la ayuda de uno de los mayores expertos de Chaco, el arqueólogo John Cantor. ¡Qué suerte tienes, John! Esto es espectacular. Es un sitio increíble. ¿Estas vigas son originales? Sí, es una parte original del edificio y se puede ver por toda la estructura ahí donde las colocaron. Es increíble pensar que la madera fue traída desde emplazamientos mucho más elevados a distancias considerables de aquí. Conservadas por el aire seco del desierto, estas vigas tienen 1.100 años. Fueron necesarios 200.000 árboles para construir el Chaco. Fueron traídos hasta aquí a pie desde la cima de las montañas a más de 150 kilómetros de distancia. Muchas de las piedras fueron arrastradas hasta aquí desde un cañón cercano. Están talladas a mano y cuidadosamente encajadas las unas con las otras. Podemos ver que casi no se utilizó mortero, lo que forma parte de la genialidad del diseño. Fueron capaces de encajar todas las piezas entre sí, lo que supone muchísimo trabajo. ¿Pero cuál fue el motivo de la construcción de este lugar? ¿Para qué podían necesitar los Anasazi un edificio tan grande y complejo en medio del desierto? ¿Para qué servía? La respuesta a esta pregunta reside en los propios Anasazi. Peregrinaban hasta el Cañón del Chaco desde sus granjas citas por todo el territorio. Los arqueólogos han llegado a la conclusión de que Pueblo Bonito era una especie de hotel para estos peregrinos. Los peregrinos eran el motivo de existencia del Chaco y a menudo caminaban durante cientos de kilómetros para llegar hasta el cañón. Cada uno llevaba consigo las maderas y piedras necesarias para proseguir con la construcción de la estructura. Pero ¿a qué venían los peregrinos hasta el Cañón del Chaco? ¿Qué les atraía? John me muestra una de las razones. Estas amplias habitaciones circulares están por todo el Chaco. Se llaman kivas. Se cree que las kivas, excavadas en la tierra y otrora cubiertas con techumbre de madera, estaban en el epicentro de las ceremonias religiosas del Chaco. Imaginamos que habría una hoguera y que la gente se sentaría a su alrededor. Habría bailarines danzando al son de los tambores. Entonces, debía ser una experiencia espectacular. Nadie habría visto nada parecido hasta el momento. ¿Pero quiénes eran estos peregrinos? ¿Y de dónde venían? Vivían en pequeños pueblos agrícolas, como este, repartidos sobre miles de kilómetros cuadrados por todo el sudoeste. Hola, ¿cómo estás? Encantado de conocerte. El arqueólogo Dan Simplicio me muestra uno de esos poblados y el tipo de vida que llevaban aquellos granjeros. ¿Qué ruinas son estas? Esto es ojo caliente. En Sunni lo llamamos Gatna. Gatna significa próximo a una buena fuente de agua para el cultivo. Entonces, hace unos mil años y no vivías en el Chaco, ¿dónde lo hacías? Seguramente en un pequeño poblado agrícola como este. ¿Y vivían en pequeños habitáculos como este? Exactamente. ¿Cuántos asentamientos como este habría en toda la zona? He viajado bastante por el sudoeste y he visto cientos de miles. ¿Cientos de miles? Sí. Los granjeros que vivían en estos campos sobrevivían a base de maíz. Es un cereal que los nativos americanos siguen cultivando hoy en día. Una buena cosecha de maíz podía alimentar a una familia anasazi durante meses. Y la clave para cultivar maíz en el desierto es lo que hacía que los granjeros anasazi recorrieran miles de kilómetros hasta el cañón del Chaco. El agua. El Chaco llegó a su punto álgido de popularidad en una época en la que el desierto disfrutó de varias décadas de precipitaciones por encima de la media. De repente no para de llover y las granjas empiezan a producir muchísima comida. Los caudillos, que probablemente fueran sacerdotes que vivían en el cañón, fueron capaces de sacar partido a aquella situación. Los granjeros anasazi creían que eran los sumos sacerdotes del Chaco los que atraían la lluvia. Incluso antes de que el Chaco empezara a dedicarse a este tipo de cosas, el clima había sido bueno y los campesinos esperaban poder traer consigo algo de aquel poder para que sus campesinos florecieran. En ese momento fue cuando empezó la construcción continuada de este lugar. Creo que la gente no solo venía hasta aquí para tomar parte en las ceremonias, sino para poder maravillarse de la enormidad de este edificio imponente. Desde luego podemos hacernos una idea de lo que era ser un campesino en esas pequeñas comunidades agrícolas y escuchar historias acerca de las cosas tan maravillosas que tienen lugar aquí. Los eventos, los banquetes... En torno al año 1050, los peregrinos acudían desde todas partes del sudoeste y Pueblo Bonito estaba en su apogea. Pero un acontecimiento divino estaba a punto de llevar las cosas a un nivel completamente distinto. En torno al siglo XI, el Cañón del Chaco atraía a gran cantidad de campesinos anasazi de todo el desierto del sudoeste. Estos campesinos creían que los sumos sacerdotes de Chaco atraían la lluvia. Pero las creencias anasazi en lo que se refiere al cielo no se limitaban a las nubes. Se extendían más allá, hacia lo que pudiera existir más arriba. Eran una cultura de astrónomos. Algunos arqueólogos creían que los acontecimientos celestiales dictaron gran parte del diseño del Cañón del Chaco. Por ejemplo, las grandes kivas. Esto es Casa Rinconada, la mayor kiva de todo el Cañón del Chaco. Tiene casi 5 metros de profundidad y un poco más de 18 metros de diámetro. Los astrónomos anasazi estudiaron los sutiles movimientos de los cuerpos celestiales durante décadas. Sin embargo, no tenían medios para tomar nota de todo ello. Así que lo que hicieron fue registrarlo en calendarios arquitectónicos como este que tenemos aquí. Dejadme que os explique de qué estoy hablando. Fijaos en esto. En el solsticio de verano, el sol sale por encima de la meseta este y brilla a través de esta ventana que ilumina un nicho en el otro lado. Un par de metros más allá tenemos lo mismo. En el solsticio de invierno, el sol sale por detrás de esa meseta e ilumina a través de una ventana otro nicho un poco más allá. El cielo nocturno era una gran aula de clase para los astrónomos anasazi. Es genial. Pero la observación del cielo estaba a punto de causar una histeria que ni siquiera los astrónomos anasazi podrían haber imaginado. En el año 1054 después de Cristo, la nebulosa del cangrejo explota originando una supernova que puede ser observada durante semanas desde cualquier punto de la Tierra. Una brillante explosión en el cielo nocturno es lo que yo llamo una señal de los dioses. Para los sacerdotes aquello tuvo que ser un momento único. Sin duda fueron capaces de sacar partido de ello y construir cientos de habitaciones más. Para hacernos una idea de lo que ocurrió en el cielo mil años atrás he quedado con Jason Cermeno en el planetario de Alburquerque. Soy Mike. Jason, encantado de conocerte. Imaginemos que estamos en el año 1054 en el Cañón del Chaco y tenemos una supernova en el cielo. ¿Qué supuso aquello para los habitantes del Chaco? Desde luego tuvo que ser un acontecimiento memorable. Sería el objeto más brillante en todo el cimamento aparte de la luna llena. Destacaría sobre todos los planetas y estrellas. Sabemos además por otros astrónomos del momento que 25 días después todavía era visible incluso durante el día. Eso quiere decir que era extremadamente brillante. Es fascinante. ¿Disponemos de imágenes o recreaciones de la supernova? Desde luego, acompáñame. Muy bien, estamos bajo el cielo virtual del planetario. Esto es lo que habríamos visto si hubiéramos estado en el Chaco el 4 de julio de 1054. Esta es una foto de un petroglifo tomado en el Chaco que sigue existiendo en la actualidad. La mano es una señal. Cuando la mano apunta a la luna en un momento particular del año, deberías poder encontrar la nebulosa del cangrejo. O sea que este pictograma indicaba una fecha específica. Sí, y también un lugar específico. Puedo imaginar cómo inspiró la visión de la supernova a toda una cultura para que prosiguiera con su afán constructivo. Por supuesto, eran astrónomos como la mayoría de las culturas antiguas. Existen muchas pruebas de que el Chaco fue construido de acuerdo con la posición de los cuerpos celestes, como por ejemplo caminos que no parecen responder a un propósito específico, parecen estar alineados con ejes norte y sur y otros movimientos astrales. La explosión de la nebulosa del cangrejo supuso un aumento del fervor en el Chaco y consolidó el poder de los sumos sacerdotes. Se cree que esta obsesión por el cielo llevó a los Anasazi a crear lo que hasta día de hoy sigue siendo su construcción más misteriosa. Las imágenes por satélite revelan una serie de caminos sorprendentemente rectos que parten y llegan al Chaco. ¿Cuál era su función? Todos los caminos llevan al Cañón del Chaco. El problema es que son difíciles de detectar. Os presento a Daphne Ford del Servicio de Parques Nacionales. Hola, Daphne. Encantado. Soy Mike. Hola, Mike. Encantado. Tengo entendido que hay caminos en esta zona. ¿Qué tenemos aquí? Estamos en la base de una rampa de fábrica. Se ha venido abajo y ahora solo es un montón de escombros. No parece un acceso fácil. 900 años atrás, los Anasazi construyeron una rampa para acceder a la cima de este risco. Hoy en día, sin embargo, la única manera de llegar hasta arriba es escalar la pared de 60 metros del risco. Una vez arriba, Daphne me muestra lo que queda de un antiguo camino de piedra. Estamos en el camino. Vaya. Esas piedras lisas forman el camino y fíjate en esos cantos que forman la cuneta. Una cuneta. Es un camino muy amplio y bien acondicionado. Mide 9 metros de media, más o menos como dos carriles de carretera asfaltada actual. La rampa por la que hemos subido y otras dan a este edificio llamado Chetrokel. Es increíble. Esta carretera discurre hasta el norte durante otros 150 kilómetros. La función de estas carreteras sigue siendo un misterio. Algunas carreteras llevan hasta las grandes casas, pero otras no llevan a ninguna parte y no parecen responder a ningún propósito concreto. Algunos arqueólogos creen que, al igual que ocurre con Casa Rinconada, las carreteras responden a un patrón astronómico. Nunca podremos estar seguros. Pero en lo que respecta al Cañón del Chaco, podemos asegurar que la construcción de las carreteras supuso el principio del fin. Menos de 100 años después de la explosión de la nebulosa del Cangrejo, esta imponente mica prehistórica se quedó vacía. Abandonada. ¿A dónde fueron los Anasazi? ¿Qué ocurrió? Durante años fue un misterio arqueológico. Pero en este caso, sí hay una respuesta. Y por increíble que parezca, está oculta en las vigas que soportan el Cañón del Chaco. Durante 400 años, la tribu nativa americana de los Anasazi levantó el Cañón del Chaco y dio forma a un magnífico complejo cultural, religioso y comercial. Pero a mediados del siglo XII, el Cañón era abandonado. Quería descubrir qué había ocurrido. Los Anasazi no dejaron ningún registro escrito y durante años el motivo de su marcha fue un misterio. Hasta que los arqueólogos se fijaron en la madera que sirvió para construir el Cañón del Chaco. El árido desierto ha conservado muy bien estas vigas. Las muestras tomadas del núcleo de los travesaños han aportado a los arqueólogos gran cantidad de información al respecto de lo que les ocurrió a los Anasazi en el desierto hace ya mil años. Hola, Ricky. Así que ese es el laboratorio donde hacéis ciencia. Bueno, aquí es donde hacemos los análisis de los que se alimenta la ciencia. Ricky Lightfoot es el director del Centro Arqueológico de Crow Canyon. ¿Y cuál es su campo de investigación? Tenemos algunos especímenes de árboles modernos. La dendrocronología. Aquí tenemos un corte de pino real americano. Cada anillo de un árbol representa un año de crecimiento. Los anillos son más gruesos en los años de más lluvia. Empezando con un corte de un árbol actual, los arqueólogos encontraron una manera de establecer una conexión con árboles más antiguos y remontar hasta aquellos que sirvieron para levantar el cañón del Chaco. Esta conexión sería fundamental para su descubrimiento de lo que les ocurrió a los Anasazis. ¿Cómo se consiguen fechas arqueológicas a partir de esto? Si deduzco, por ejemplo, que este anillo estrecho de aquí corresponde al año 1977, puedo calcular cuándo murió este árbol. Ahora, para entender cómo retrocederemos en el tiempo a partir de la edad del árbol, te mostraré otro ejemplo. Utilizando patrones de anillos de las muestras de árboles del cañón del Chaco, Ricky es capaz de identificar en qué punto los anillos correspondientes a años de lluvia en árboles recientes coinciden con aquellos ligeramente más viejos. Los anillos se alinean hasta dar con todos los que tienen el mismo tamaño y así podemos remontarnos en el tiempo. Remontando la cadena de generaciones de árboles hasta alcanzar aquellos que se utilizaron en el Chaco, el equipo de Ricky ha sido capaz de estimar el promedio de precipitaciones de hace 1500 años y ahí es donde radica la clave del misterio. Cada uno de estos picos o puntos de este gráfico representa un año. Aquí, en torno al año 1130, que es aproximadamente la época en que la gente del Chaco abandonó el lugar, vemos que se desploma. Lo que sin duda quiere decir que hubo sequía. Sequía. Los anillos de los árboles cuentan la historia de cómo aquel año el mundo de los Anasazi se secaba y se sumía cada vez más en la desesperación. Y a la vez que se secaban sus granjas, desaparecía la creencia en que el cañón del Chaco les trajera lluvia. Si el clima empieza a fallar, la gente enseguida piensa que los sacerdotes han perdido su poder. Se dan cuenta de que aquello ya no funciona y dejan de acudir. Y un clima desfavorable podía socavar la estructura de poder y llevar finalmente al colapso. Desde luego que sí. Para los sumos sacerdotes de Chaco al irse la lluvia también se fue la magia y por lo tanto los peregrinos. Lo que hace que me pregunte ¿dónde fueron los Anasazi? Tras años de sequía los Anasazi se desperdigaron por todo el sudoeste en busca de agua y pastos. A día de hoy sus descendientes los pueblos todavía viven en la zona. Para saber algo más de ellos hago una parada en la reserva India Sunni. Este lugar es como la Meca del arte pueblo. Aquí puedo observar de primera mano algunas técnicas artísticas que se llevan ejecutando desde hace generaciones. Desde los Anasazi hasta los pueblos actuales. ¿Qué es esto? Son amuletos para protegerse. Los amuletos son pequeños grabados de animales sagrados en la cultura Sunni. Se les atribuyen poderes y la transmisión de buena suerte al portador. ¿Qué tiene usted aquí? Kuchinas, miniaturas de bailarines. En la cultura pueblo los kuchinas son espíritus. Pueden estar representados por muñecos, grabados o pinturas. Cada uno representa un aspecto diferente del mundo espiritual y hay cientos de ellos. La mayoría sirven para mantener la armonía del mundo espiritual en nuestro propio beneficio. No son solo para los Sunni sino para todo el mundo. El 80% de la población de Sunni vive del arte y podéis comprobar por qué. Es maravilloso. Gracias. Vuelvo a la búsqueda. Con el colapso del cañón del Chaco los anasazis se dispersaron en asentamientos por toda la región. Sin embargo los sumos sacerdotes que controlaban el Chaco tenían un nuevo plan y se dirigieron a lo que hoy conocemos como Nuevo México. Los líderes, la élite, se trasladaron al norte para tratar de reavivar su cultura. Ahí es donde me dirijo ahora a un lugar llamado Aztec. Lo primero en lo que nos fijamos en Aztec en comparación con el Chaco es en que hay árboles, hay agua. En este enclave idílico los sumos sacerdotes trataron de recuperar parte de la magia y el poder de atracción del Chaco. Las semejanzas arquitectónicas entre este lugar y el Chaco sugieren que la estructura de poder seguía intacta. El fechado de los anillos de los árboles sitúa la construcción del Aztec en la misma época del desmoronamiento del Chaco. El parecido con Chaco también se da en el interior. Aztec Aztec recuerda extrañamente al cañón del Chaco. Encontramos la misma albañilería tabular los mismos ventanucos de ventilación las mismas puertas rectangulares y bajas y los mismos travesaños de madera. Estos son originales. Los Anasazi eran maestros arquitectos y dotaban de gran consistencia sus edificaciones. Pero estoy a punto de descubrir el emplazamiento más espectacular de Aztec. Increíble. La gran Kiva completamente restaurada y en todo su esplendor. Acabamos de dejar el Chaco con sus Kivas en ruinas y ahora estamos en Aztec y nos encontramos con esta completamente reconstruida en la que podemos observar diferentes características arquitectónicas. Por ejemplo, aquí tenemos el hogar y aquí tenemos esta enorme columna de fábrica de nueve metros que soporta el tejado que probablemente pese unas 90 toneladas. Este enorme espacio cerrado es prueba del genio arquitectónico de los Anasazi. No hay duda de que los Anasazi dejaron Chaco. Se desplazaron hasta aquí y construyeron esto. Mientras en el sur el cañón del Chaco entra en declive en el siglo XII Aztec se convierte en el asentamiento Anasazi más poblado de la región. Sin embargo, este esplendor tan solo duró unas pocas décadas y la población partió para instalarse todavía más al norte. ¿Por qué? Aztec tiene agua, tiene gran variedad de recursos naturales. Tiene que haber otra razón y la respuesta puede estar en mesa verde. La meseta de Mesa Verde Los Anasazi siguieron desplazándose en dirección al norte hasta esta zona del sur de Colorado y aquí es donde nuestra historia da un giro sorprendente justo al borde del precipicio. Hace mil años las tribus cubrían toda la zona de las cuatro esquinas del sudoeste norteamericano. Al caminar por las cuatro esquinas no es difícil encontrarse con muestras del maravilloso arte de los Anasazi como este antiguo fragmento. La alfarería fue un componente esencial de la cultura Anasazi durante siglos. En nuestros días junto con la joyería, la pintura y la cerámica la tradición artística Anasazi sigue viva en todo el sudoeste y aquí tengo la oportunidad de aprender acerca de ella de primera mano. Esto puede resultar interesante en el for ya que yo no era demasiado bueno en clase de alfarería en el instituto. Estoy a punto de recibir una clase de alfarería de la mano de Milford Nahoy y su hermano Randy, dos de los más reputados alfareros del sudoeste. Todas estas piezas de alfarería están hechas con minerales naturales de la zona. Eso es, este es el aspecto de la arcilla cuando la sacamos de la meseta. Es como roca blanda. El primer paso es empapar las bolas de arcilla en agua para filtrarlas sin purezas. Fijaos en esto. Es como plastilina. Es un proceso muy simple. Es un trabajo simple pero pesado. Es muy laborioso. ¿Hay algún truco? Así es como nos enseñó nuestra madre y así es como lo hacemos nosotros. ¿Os lo enseñó vuestra madre? Sí. Las madres lo saben todo. Así es. Va por ti, mamá. Y si te equivocas te lo harán saber. Una vez pintada la vasija es horneada. Pero no antes de que los hermanos hayan rendido tributo a sus antepasados Anasazi. Hacemos ofrenda al dios del fuego. A nuestros ancestros. ¿Una ofrenda a los antepasados? Para pedirles ayuda en el proceso de horneado. No es solo trabajo, también hay un elemento espiritual. Cuando termina el horneado conseguimos algo como esto. Es una tradición milenaria. Las piezas de alfarería a Suni se parecen mucho a algunas cosas que pudimos ver en el cañón del Chaco. ¿Cómo lo llevas? En la cabeza. ¿En la cabeza? Me parece que no lo voy a soltar. Sigo en dirección al norte siguiendo la pista de los antiguos Anasazi. Aunque algunos peregrinos Anasazi siguieron a los sumos sacerdotes hasta Aztec, el poder de esto se había debilitado considerablemente con la sequía y el asentamiento nunca alcanzó el tamaño y la influencia del Chaco. Muchos Anasazi escogieron otra ruta. Cuando el cañón del Chaco se vino abajo muchos de aquellos sencillos granjeros anasazi partieron en busca de agua. Un lugar en el que cierto número de ellos confluyeron fue Mesa Verde en el sur de Colorado. Aquí los anasazi encontraron tierras fértiles pero en vez de volver a asentarse en el exterior cerca de la comida y del agua algunos se decantaron por una opción más segura. Estas viviendas tan precarias se llaman casas del precipicio. Hay en torno a 600 tan solo en Mesa Verde. Representan uno de los restos arqueológicos más espectaculares de Norteamérica. ¿Pero por qué escogerían los Anasazi un emplazamiento tan inaccesible? Tengo que echar un vistazo más de cerca. Utilizaban escaleras y estos apoyos para pies y manos para subir por el precipicio. Están por todas partes. Vaya. Esto es como el Palace. Esta maravilla arquitectónica cuenta con tres esquivas y 217 habitaciones. Los arqueólogos opinan que estas habitaciones construidas a mano a lo largo de 60 años formaban una especie de complejo de apartamentos prehistóricos. En su momento de mayor esplendor llegó a dar cobijo a unas 200 personas. En la pared interna de esta torre tenemos un mural intacto. Es testigo de las excelentes condiciones de conservación de las casas de Risco Palace. Encontramos algunos de los elementos que vimos en el cañón del Chaco y el Aztec. Las kivas, las puertas en forma de T, pero también se advierten algunas diferencias. Esto era principalmente un complejo residencial. Es como si el Chaco y el Aztec hubieran sido comprimidos y encastrados en la falda de la montaña. ¿Podéis imaginar cómo sería vivir dentro de un Risco? Para hacernos una idea el arqueólogo Tim Hovesack nos enseña otro asentamiento en un precipicio cercano llamado Casa Picea. Parece un pueblo entero. Es un pueblo entero. Esto es algo monumental. Es enorme. Hay estructuras de varios pisos. Detrás de las empalizadas delanteras estaba el barrio residencial. ¿Crees que una familia podía vivir aquí? Sí, creo que cada habitación pertenecía a un núcleo familiar. No es exactamente lo que llamaríamos espacioso. Esta era una de las esquivas más grandes de Casa Picea. Fíjate en el túnel. ¿Crees que debería meterme ahí? Claro que sí. Adelante. Un paso estrecho en una de las habitaciones lleva hasta el túnel. Empiezo a creer que los Anasazi eran más pequeños que nosotros o que tal vez tenían predilección por los espacios pequeños. Dios. Una vez dentro descubro para mi sorpresa que esta kiva fue excavada en roca viva. ¿Cómo consiguieron excavar en la roca? Con palos. ¿En serio? Palos endurecidos. Quedan muchos por aquí. ¿El hogar? El hogar. ¿Y esto qué es? Un deflector. ¿Por qué querrían impedir que el humo saliera por el sistema de ventilación? En realidad se trata de un sistema de convección en el que el calor del fuego hace que el aire caliente suba y el deflector permite que penetre una fina brisa de aire fresco para evitar que el fuego se apague. Es fascinante. El aire fresco es aspirado al interior y para evitar que el fuego se apague se instala un deflector. Es muy sofisticado. Lo utilizaron tal cual lo vemos durante 400 años. No estoy seguro de que esté hecho para vivir en un precipicio. El espacio es muy reducido. Esto es lo que yo llamaría una casa extrema. Aparte del hecho de que construir viviendas en las faldas de los precipicios debiera ser increíblemente complicado. Todo debía ser izado o descolgado. Sin mencionar el riesgo de caer del precipicio. Sí, ¿qué motivo tendría nadie para vivir aquí? Las casas del precipicio tenían algo a su favor. La seguridad. Estaban construidas como fuertes. Era difícil entrar y fácil defenderlas. ¿De qué tenía tanto miedo esta gente? ¿Qué lleva a la gente a vivir escondida en un inaccesible precipicio? Estamos en Mesa Verde, Colorado y la historia de los antiguos Anasazi está a punto de dar un giro funesto. Las circunstancias en Mesa Verde resultan muy familiares. Clanes procedentes del Cañón del Chaco y Aztec se desplazan hacia el norte en busca de un lugar con abundantes recursos naturales y establecen una floreciente comunidad. Este éxito atrae cada vez a más gente. Y a medida que crece la población también lo hace la presión impuesta por lo limitado de los recursos naturales. Esta última circunstancia generó alarma social. Es obvio que no fue únicamente la sequía la que empujó a los Anasazi a construir casas defensivas en precipicio. ¿Existía algún tipo de conflicto interno? ¿De qué tenían tanto miedo? Los Anasazi no dejaron constancia escrita de lo que ocurrió, pero sí que nos dejaron información sobre sus vidas en forma de petroglifos. ¿Es posible que esta roca tan exquisita nos cuente lo que ocurrió? Por supuesto, hay que saber cómo leerlos. He quedado con alguien que sí sabe. Esta es la casa de Polly Shasma. Hola, Polly. Soy Mike. Hola, Mike. Encantada de conocerte. Gracias por invitarme. Es una de las mayores expertas en petroglifos Anasazi. La zona en torno a la casa de Polly en Nuevo México es una galería al aire libre de arte Anasazi. ¿Qué es esto? Estamos viendo un par de garrotes de combate y una punta de proyectil, una punta de lanza probablemente. Grabados de espadas, escudos y guerreros adornan las rocas. Señal de que los Anasazi tal vez tomaran parte en asaltos o trataran de repelerlos. Pero los dibujos también muestran otro aspecto más oscuro de estos conflictos. Era importante regresar a casa con una cabellera ya que podían ser transformadas en objetos para atraer la lluvia. ¿Creían que las cabelleras humanas atraían la lluvia? Eso es. Fascinante. No muy lejos de ahí, Polly me muestra un dibujo aún más espectacular. Este es el guerrero águila. Vaya. Es una figura muy común en las paredes de las kivas. Es muy complicado. En su mano tiene un cuchillo, un instrumento para arrancar cabelleras. También hay imágenes extrañas y perturbadoras. ¿Qué les había ocurrido a los Anasazi? Parecían haberse convertido en un pueblo violento y puede que incluso asesinos. En mi próxima parada veremos que su historia se vuelve incluso más oscura. Archie Hanson es promotor inmobiliario en Colorado, pero también tiene de arqueólogo aficionado. Hola, Mike. Archie, ¿qué tal estás? Bienvenido. Gracias por recibirme. Qué bonita casa tienes. Nos encanta, pero mejor entremos. Fíjate en esa nube negra. Muy bien. Enséñame qué tienes. Sígueme. Esto te va a encantar. Diez años atrás, Archie descubrió algo increíble enterrado en su propiedad. Esto es increíble. Tienes tu propio parque arqueológico. Hay docenas y docenas de estos. Tenemos unos 210 en la propiedad. ¿No te parece increíble? Es una comunidad anasazi entera. Me refiero a que así es como debía ser en su momento. Son todas piezas originales. No las hemos modificado en absoluto. Archie me lleva hasta una kiba que posee una historia particularmente violenta. Aquí tenemos a dos hombres canibalizados, uno de 40 años y otro de 21. ¿Habéis encontrado evidencias de canibalismo? Hemos encontrado partes y piezas que así lo corroboran. Aquí había un tejado y por alguna extraña razón almacenaban los huesos humanos encima. Luego está el hogar. Sabemos que fueron asados sobre el fuego. Las evidencias de canibalismo estaban claras. Huesos que habían sido partidos para extraer el tuétano. Otros que habían sido hervidos en un caldero. ¿Qué pudo llevar a este pueblo a cometer actos tan atroces? Tuvo que pasar algo significativo. Probablemente algo más grave que una simple sequía o que la escasez de comida. Solo podemos especular con lo que pudo haber ocurrido aquí cientos de años atrás. Pero no es difícil imaginar una escena plausible. A través de esta ventana un niño ve un grupo de gente desconocida que se acerca a su comunidad y atacan. Antes de que caiga la noche la mitad del pueblo ha huido y el resto está muerto o agonizante. Las evidencias de violencia en este enclave y en otros cuentan la terrible historia de una sociedad desesperada llevada al límite. estamos hablando de hambruna o de un retorcido ritual de un culto demente. Algo había enfrentado a los Anasazi entre ellos y los había lanzado en busca de la seguridad de los riscos. Pero al final ni siquiera estas fortalezas les dieron a los Anasazi la seguridad que necesitaban. Poco después de asentarse aquí reemprendían la marcha y las casas de los riscos se quedaban desiertas. ¿Por qué se marcharon los Anasazi? Puede que Lorisa Kumagumu tenga una respuesta. ¿Qué tal estás Lorisa? ¿Cuál es la historia oral de los Hopi? Lorisa es guarda forestal en Mesa Verde e India Hopi. Los Hopi pretenden ser descendientes directos de los Anasazi y su tradición oral relata un tiempo en que los habitantes de los riscos tuvieron que huir los unos de los otros. Entre nuestra gente es creencia que hubo un tiempo en el que estuvimos sometidos a mala medicina. es decir es decir que gente de corazón negro a los que llamamos Nickbunus Bowokas se sirvieron de la brujería y de otras malas artes. Creemos que ese pudo haber sido el problema que hizo que tuviéramos que huir para poder seguir considerándonos un pueblo. Así que salís de esa zona pero dejáis esta huella extraordinaria para que nosotros podamos apilarla en nuestro tiempo. Eso es. Nunca sabremos a ciencia cierta si huían de la magia negra presente en el seno de su comunidad o de enemigos de fuera. 80 años después de que empezaron a construir en esta zona la mayor parte de Mesa Verde se quedaba desierta y pronto esta sofisticada sociedad prehistórica se enfrentaría al final de su existencia. Los increíbles poblados de los precipicios estuvieron habitados durante menos de un siglo. Fueran cuales fueran las malignas fuerzas que llevaran a los Anasacia a adoptar un estilo de vida tan paranoico les instaron a desplazarse una vez más. En el siglo XIV los enclaves Anasazi se distribuyen por toda la zona de las cuatro esquinas. Me dirijo a Bluff, Utah para observar uno de ellos. Bluff alberga espectaculares formaciones rocosas y es también el hogar de expediciones remotas. Una compañía de viajes por territorio salvaje dirigida por Von Habenfeld. Von ha dedicado los últimos 20 años a explorar los riscos que rodean Bluff y tiene algo especial que enseñarme. Nos lanzamos a la carretera. Von me lleva a uno de los últimos asentamientos conocidos de los Anasazi escondido en el sureste de Utah. Nos movemos por el límite del mundo Anasazi. Es un lugar inhóspito. Es difícil imaginar que este lugar pueda ser el hogar de una población relativamente grande. En un momento dado en esta pequeña región vivían probablemente unos 10.000 Anasazi. La carretera llega a su fin y nos detenemos en un claro. Aquí es donde empieza la excursión. El lugar está muy bien escondido. Bien, Mike, vamos a llegar a un pequeño terraplén donde empieza nuestro paseo. Esto te dará una idea de lo que nos vamos a encontrar. Fíjate en aquello justo debajo del saliente. Sí, debajo del pliegue de arenisca. Eso es. Increíble. La pregunta es cómo narices llegamos hasta ahí. Lo lógico sería encontrar una ruta prehistórica en alguna parte que nos llevara directamente a la cueva en la que vivían los Anasazi. Guiados por su profunda paranoia, los Anasazi encontraron una casa incluso más remota y segura y de mayor inaccesibilidad que los riscos de mesa verde. Estamos llegando a la ruta prehistórica que utilizaron durante un largo periodo de tiempo. ¿Es seguro bajar por aquí? Sí, hay que tomar los escalones Moki. Son escalones prehistóricos cincelados en la cara del risco. Sí, los veo. Muy bien, aquí viene la parte complicada. Estos Anasazi eran unos nativos americanos muy ágiles. Te sorprendería. Estos precarios escalones Moki siguen por la escarpada falda del risco que lleva hasta las casas. Desde luego es un buen método para desanimar a cualquier visitante indeseado. Esto es increíble. Se nota que este lugar ha recibido muy pocas visitas. Nada de lo que hay aquí ha sido restaurado. Aparte de los evidentes estragos causados por los elementos a lo largo de cientos de años, todo sigue en su estado original. En este lugar se puede incluso sentir cómo pasan los siglos. Esto es... Son hongos rotos y esto es maíz. Es auténtico. Fijaos en esto. Ahora mismo estás sosteniendo una mazorca de 800 años. Alguien se comió esta mazorca hace 800 años. Menuda vista. Lo que está claro es que desde aquí se avistaba enseguida a cualquiera que quisiera subir desde el valle. También estaban protegidos por este lado. Pero como seguramente descubrieron los Anasazi, la seguridad puede ser una espada de doble fila. Asentarse en un lugar como este también tiene sus inconvenientes. Has de procurarte la leña a cierta distancia y luego izarla, al igual que el agua y la comida. La vida se complica. Desde luego tuvo que ser mucho más complicada. No tiene mucho sentido vivir en un lugar así. Mal se tuvieron que presentar las cosas para los Anasazi para verse obligados a construir en una zona tan remota. Por aquel entonces la paranoia ya formaba parte de la vida de los Anasazi. Una buena analogía sería pensar en lo que nos ha ocurrido a nosotros desde el 11 de septiembre. Fue terrible, pero se trata tan solo de un acontecimiento. fíjate en todo lo que ha hecho nuestro país como reacción a dicho acontecimiento. Ahora intenta imaginarte la misma situación desde un punto de vista prehistórico. Alguien es canibalizado o atacado en algún lugar de por aquí cerca y lo más probable es que todo el mundo empiece a preocuparse. Estoy convencido de que se dieron los casos suficientes para que una cultura entera se pusiera a la defensiva. El estrés se convierte en una espiral de violencia. Es un escenario muy probable. ¿Qué hicieron al final? Pues cogieron sus cosas y se marcharon. Antes de volver Bong me muestra otro yacimiento. Un conjunto espectacular de grabados en roca. Fijaos en esto. Es como una valla publicitaria prehistórica. En efecto. Están cubiertos de agujeros de bala. Al parecer a alguien le pareció un buen objetivo para practicar puntería. Sin embargo, el daño nos resta un ápice de espectacularidad al conjunto. Es un recordatorio de que en un tiempo este lugar estaba habitado por una vibrante cultura. Tienes razón. Vivían y morían en este cañón. Una de las conexiones más fuertes que podemos establecer con este pueblo son las imágenes que iban dejando tras de sí. Aquí es donde termina la evidencia arqueológica relativa a los anasáceos. No sabemos lo que ocurrió después. Algunos serían asesinados. Otros seguirían su camino. Puede que algunos incluso se mezclaran con otros grupos de nativos americanos. Lo que sí sabemos es que durante el siglo XIV esta maravillosa e increíble cultura llegó a su fin. Después de despedirme de Bong he pasado delante de la escuela primaria de Bluff y he oído ruidos de tambores y he querido investigar. Un grupo de niños, muchos de ellos provenientes de las reservas navajo cercanas están ejecutando danzas tradicionales. Mientras observo los bailes tradicionales de los niños navajo me doy cuenta de que la cultura no es algo que desaparezca sin más. Se adapta, se transforma. Fuera cual fuera el final al que tuvieron que enfrentarse los anasáci hace mil años, la cultura nativa americana sigue muy presente hoy en día en el sudoeste. Gracias por ver el video.